En pleno programa en vivo, una conductora de televisión fue atacada por una mujer desnuda con un ladrillo. Los hechos se registraron en Rumania durante una transmisión de un noticiario. La conductora se encontraba frente a las cámaras cuando inesperadamente una mujer ingresó corriendo al foro con un ladrillo. Frente al ataque, la presentadora emitió un grito y se apartó del lugar. Sin embargo, la atacante logró aventar la piedra antes de que el personal del staff pudiera detenerla. La presentadora se llevó tremendo susto, pero para su fortuna, el objeto no logró impactarla, mientras que la agresora fue interceptada por el equipo de conducción. ¡Gracias!